Hola chicos y chicas de Madrid, ¿cómo están muy? Y también para las personas que nos han pedido estos muñecos para Estados Unidos, ¿vale? Ahora estamos, hemos perfeccionado los trabajos, cada día, como siempre disfraces campanitas. La confección del traje, desde los pies hacia arriba, es en polinam brilloso, como pueden ver, en el color marrón, en la chaqueta azul. La ven ahí, modelando al perro, al perrito policía. Luego también tenemos a dálmata, desde los pies hasta la parte de los hombros, es en material brillante, que es, ya sabe, en polinam brilloso. Luego hemos perfeccionado en la cabecita, en la linterna, que es hasta el fondo. Y luego también, obviamente, las orejas son más grandes y las manchitas negras las tienen más pronunciadas en todo el cuerpo, tanto en la carita como en las orejas, las manos y los pies. Luego también es el muñeco más largo, la cabecita y más sonriente del muñequito bombero. Y también acá el policía, el policía está perfecto, con las orejas hacia arriba, miren, la mochilita. Obviamente, hemos perfeccionado en todo lo que es la coletita. Ambos, date la vuelta, dálmata, miren, las dos coletitas, las mochilas más pegadas hacia el cuerpo. Eso es, chicos. Así que ya saben, los de Estados Unidos y también los de Europa, los nuevos muñecos de la patrulla canina. Hasta luego. Ya está.